Abuelita Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo sé cosas de pelear Yo peleó entre tus sacos Ay, desde que yo era muchacho Esa condición me sigue Gana Dios que me obligue A dejar esa manía Porque suene culpa mía Que hay usted que me persigue ¿Verdad? Así que lo quiero Así que me gusta Así Así Ay, baby Oye, bombón Ay, pregui, pregui, pregui Oye, Regi Anana tiene un regalo A cualquier hombre valiente Sé que venga aquí de repente Con un hombre acaresado Y se la techo de malo A ti la suerte te sigue Con este amigo te digue No vayas por las portillas Porque suene culpa mía Que hay usted que me persigue Bueno, cari Bueno, cari Yo una vez tenía una novia Yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con mi historia Pero capaz una cosa transitoria Pero si acaso te afliges No hagas caso a lo que dije Y vayas por el mar por fría Porque suene culpa mía Que hay usted que me persigue Pero pégate un poquito Eso no es nada Pero que nada Pero que nada Ay, Franklin Yo una vez tenía un hermano Que según él me contó Que la cara se estampó La forma de tus dos manos Ay, pero como eres tan malo Esto no te desanime Sigue tus amores Sigue Hasta que te lo destruya Porque suene culpa tuya Que hay usted que te persigue Así ¿Y quién va a trabajar? ¡Molfe! Y yo tíreme que se va Que se va Que se va Oye, qué rico mamá 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 ¡Bambam! ¡Ajá! ¡Fa! ¡Con Alvin! ¡Ajá! ¡Police! ¡Police! ¡Lo respeta! ¡Ah, Jays! Tintin! ¡Tintín, mamá! ¡Ah, Jays! Vai na pegão... Pega o TIMIN. ¿E ese o no ese?. ¡Nada! ¡Predenada! ¡Predenada! ¡Normitosa! Interborobriz Redimiguel ¿Cómo dice? ¡Mane! ¡Frente! ¡Machanguita! ¡Machanguita! ¡Primadera! ¡Ay, vieje! ¡Cómo me hace, vieje! ¡Mucho suípero con mucha fuerza! ¡Mucha fuerza ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Adiós, adiós! ¡Joraldi! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Mucho suípero! ¡Predenada! ¡Mucho suípero! ¡Adiós!